La sesión solemne la preside En representación del doctor Carlos Tabarajón Alcalde de Provincial de Oceana La señorita Lidia Salazar Cortés, regidor y presidente de la Comisión Municipal de Educación, Cultura y Deporte De la Municipalidad Provincial de Oceana Agradecemos la presencia Del ingeniero Paúl Escano Juárez Gobernador político De nuestra provincia Lo propio Al CPC Eligio Sarango Alcújar Consejero regional Porcillana Nuestro agradecimiento Lo propio Al CPC José Luis Bacacruz Gerente de la subregión Luciano Castillo, Colombia A la señora CPC Melba Elena Vite Bautista Directora y Desarrollo Social Del Colegio Condores Públicos del Perú Piura Señorita CPC Nori Gallo Mendoza Directora y Cormedora Del Colegio Condores Públicos del Perú Señora Nelly Céspedes Que santo vicepresidenta Del Colegio Condores Públicos Filial Suyana A ustedes Amigas y amigos Por ser partícipe De esta ceremonia Lo propio Agradecemos infinitamente Al CPC Señor Permín Jiménez Espinosa Integrante del Colegio Condores Públicos Filial Suyana A todos ustedes No es más Nuestro agradecimiento Y Invito Para la apertura De su colegio A la señorita Lilian Salazar Cortés Regidor y Presidente De la Comisión Principal de Educación Cultura Deportes En relación De la calle provincial Sus palabras De Apertura Y de bienvenida Distinguida Mesa de Unón Con la voluntad de Dios Nos reunimos esta mañana Para enaltecer La doble labor En su cincuenta y seis Aniversario de creación Del Colegio de Contadores Públicos del Perú Piura Filial Suyana Es política De nuestro gobierno Municipal Que preside el doctor Carlos Tabarapolo Alcalde de la provincia Para lo cual Les traigo El saludo respectivo Es respaldar A las instituciones Que cumplen Una meritoria La labor De sus integrantes Y de sus autoridades De la región Y de la localidad El Colegio de Contadores Públicos del Perú Tiene la misión Como institución En ser líder En el país Prestigiada Por la calidad De sus servicios Su contribución Al quehacer Nacional Así como A la calidad Profesional Y conducta Ética De los miembros Los saludo A cada uno De ustedes Los felicito De manera muy especial En este 56º aniversario En nombre De nuestro alcalde El doctor Carlos Tabarapolo Y el mío propio Declaro aperturado La presente sesión solemne Y sean todos Bienvenidos A esta ceremonia Tan importante Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Vive Perú! ¡Viva! Suyana, ciudad centenaria, tierra de los tallanes y la mujer capillana. A continuación, del grande Colegio de Contreras Públicos de Perú, Fidel Suyana, para las palabras correspondientes. Es un honor estar frente a ustedes y tener unas palabras por el cumplimiento del 56 aniversario de nuestro Colegio Profesional de Piura. Y también hacerle recordar que como Fidel Suyana estamos cumpliendo también este año 6 años. El Colegio de Contreras Públicos de Piura, en el año 1961, y con la participación del Contrador Público, Felipe Pulisarga Ramos, tomó la iniciativa de formar nuestro Colegio Profesional. Este entrevistó con el Contrador Público, Reinaldo Moria, al que había conocido en la Universidad de Tugío, cuando ambos usaban estudios de Contreras Públicos. Ambos iniciaron un proceso de impardonamiento de los Contradores Públicos existentes en el Departamento. Tuvieron el inconveniente de no completar el número de asociados reconocidos por la Ley 3053 el 11 de septiembre de 1959. Los Contradores Públicos que en el año 1961 prestaban sus servicios en el Departamento eran Felipe Pulisarga Ramos, Reinaldo Moria Espinosa, Isabel Flores de Tanga, Jacobo Paz, José René Cárdena Sánchez, Alfonso González Morante y Julio Manuzzi. Para completar el requisito de más de 10 asociados, se resolvieron incorporar los derechos contadores calificados, que de acuerdo a la Ley 13.253 podían ejercer las funciones de contadores públicos. En aquella época, en Piura, ejercían dicho puesto Julio Pinocchio, Carlos Ligueroa, Salamón Vice, mientras que estudiaban los delitos eran José Mendoza Poz, Luis Párrafo, José Andrés Lama. Lograron cumplir por requisitos de ley, el 21 de septiembre de 1961, juramento de la Plurao, el primer consejo directivo, eligiendo como presidente al Contrador Público Felipe Pulisarga y como vicepresidente al Contrador Público Reynaldo Moya, junto a los demás ciudadanos de ese entonces. El Colegio de Contradores Públicos de Piura se inició como Colegio de Contradores Públicos de Tui Tunes, porque un contador le ha pedido Moretti, presidente de Tunes, solicitó su incorporación a la institución. Otro motivo fue que para poder fundar el colegio, se hizo una excepción a unir todos los departamentos en un colegio y la institución se encontraba en un periodo de incorporación de nuevos contadores. Para 1963, el Colegio de Contradores Públicos de Piura y Tunes cambió su Colegio de Contradores Públicos solo para el departamento de Piura, al contrario, ya por la cantidad requerida por ley. Además, el ley indicaba que los colegios públicos eran departamentales y no bien departamentales. El periodo del Contador Público Pulisarga se llamó un periodo de plantación institucional, en dicho periodo se pidieron carneses y celebraron sesiones, así como a nuestros de forma descentralizada en Piura y Tudiana. A estos eventos asistieron todos los contadores públicos de Piura. Dos invitados permanentes, la gente se encontrará, quienes fueron la señorita Olga Valvinda Venano, directora del Instituto Comercial de Tudiana 1926, y la señora Negri Gaceta, profesora de Nino Cantel. Inicialmente, el Consejo de Directivos se renovaba anualmente. El Contador Público Pulisarga cumplió tres periodos. El primer periodo fue en el año de 1961, el segundo periodo de 1962, y en los últimos periodos, entre 1963 hasta 1964. Durante ese tiempo, el colegio creció, incorporando al Contador Público Fernandini, de la Lara, de la Liga, de la Liga, de la Roncal, de la Liga, de la Liga, de la Liga, de la Liga, de la Liga y de la Liga, de la Liga, de la Liga, de la Liga y de la Liga, de la Liga y de la Liga. También es importante recordar que la labor de contador público es una, primero, de las profesiones más importantes en el mundo, por lo tanto, ustedes conocen bien, que tenemos una organización mundial, y buscamos normas que armonicen a la material común y guaje de los negocios que permita desarrollar esta profesión, no sólo para el empresario, aquí muchas veces le damos nuestros conocimientos, no para el Estado, sino para la sociedad en general. De la información que nosotros podemos brindar a través de los Estados financieros, con una información real, fidedigna, veraz, y con un componente ético, que muchas veces, a nosotros como colegas, nos falta. Yo creo que, si nosotros miramos la sociedad en su conjunto, eso es lo que nos está faltando, porque conocimientos los tenemos todos al alcance, pero nuestra actuar, muchas veces, es ese componente ético, el que falla, y al fallar, falla el hombre, y al fallar el hombre, falla la sociedad. Yo creo que ese es el motivo de reflexión, también al cumplir nuestros 56 años. Como contadores de Suyana, siempre fue una aspiración tener una institución que nos pueda acoger como ciudadaneros, porque como contadores decíamos, si ustedes son conscientes, si actualmente, si no me equivoco, ya deben contar por unos 400 contadores en Suyana. Es por eso que el señor Reynaldo Moya Espinosa, el señor René Cárdenas, ya fallecidos, y también un colega conocido por nosotros, y muy querido también como el contador público, Héctor Raúl Alcázar de Arreaga, siempre quisieron que Suyana tuviera una organización, y muchas veces también ellos pensaron formar una asociación de contadores públicos de Suyana, pero formar una asociación significa crear una institución muy aparte del colegio. Es por eso que Raúl, Pilar Hermosa, Alejandro Toya, que son los contadores de más antiguos en Suyana, no los más antiguos. Comenzamos a trabajar conjuntamente con el Colegio de Contadores Públicos de Piura, y en el periodo del contador público, Manuel Ojeda Mesa, en que se cambiaron los estatutos, se incorporó un artículo que decía que cuando una provincia del departamento tuviera más de 200 contadores, podría formarse una filial del Colegio de Contadores Públicos de Piura. Es así que en el año 2010 nosotros ya contábamos con más de 200 contadores y por eso se expidió al Colegio de Contadores Públicos que formara la filial Suyana del Colegio de Contadores. Y es así que en la gestión del colega Julio Seminario se crea la filial de Contadores Públicos de Piura y se logra la primera junta de directivo que tuve yo el honor de presidir. Ese primer año fue un poco consolidada a la institución en Suyana, luego vino nuestro amigo Julio Saavedra y la consolidó como local propio, tuvo más apoyo del Colegio de Contadores, que tuvieron una vida institucional. Luego de él tenemos a nuestro actual presidente el Contador Público Máculo. Yo creo que esa historia bastante corta de seis años del colegio nos hemos ido posicionando en la provincia suyana como una profesión que tiene una proyección no solamente nacional sino mundial. Yo creo que hay mucho por hacer. Entonces, todos aspiramos a tener un local propio que nos pueda despertar, que nos sirva para seguir capacitándonos. Creo que eso depende de todos nosotros. No solo a veces depende de quienes están a la cabeza de la elección del colegio, sino todos nosotros tenemos que colaborar. No me queda más que invocarles a seguir superándonos, a seguir capacitándonos, a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra profesión y por eso el desarrollo de la comunidad y del país. Que todos nosotros, pues, y volviendo desde ese corazón de contadores, luchemos. Gracias. Nuestro alcalde, el doctor Carlos Tabaraporo y mi caridad de regidora provincial. Una vez más los felicito a cada uno de ustedes, a todos los directivos e integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Piura y Filia Suyana. También felicito a las contadoras, contadores públicos, que también hacen labor en esta municipalidad. A ellos, el especial cariño y consideración y la eterna gratitud. declaro entonces por clausurado esta sesión solemne. Muchas gracias y muchas felicidades también en este nuevo aniversario. Elige a Sarango Alucar, consejero regional, para el brinde de honor. Señores colegas, contadores y fundadoras, señora Nelly Zépez, es para mí un honor y doy gracias a Dios por permitirme hacer este brinde de honor el día de hoy, justamente donde se le rinde homenaje a todos los contadores por la libertad y el colegio de contadores. Lo dijo muy bien el amigo Fermín, la ética debe estar por medio de todas las cosas. Si falla el hombre, falla la sociedad. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre los principios éticos. Y para eso tenemos nosotros un código de ética y que debemos cumplirlos para evitar cualquier situación que se le presente difícil a los contadores. Yo en este día hago votos y para la felicidad de todos y cada uno de ustedes y hago un saludo porque siempre y siempre, hoy, mañana y siempre, estaremos por buen camino. Gracias. Salud. Hoy se está acelerando el día del cantador público. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Bacán? Bien, para expresar un saludo a todos los colegas de Suyana por estar hoy día en la celebración del Día del Contador Público. Realmente exhortarlos a los contadores a mantener el código de ética. Realmente que es muy importante. Y a la vez hacer un llamado a los colegas de Suyana para que las ceremonias que se están teniendo en este mes de septiembre por el Día del Contador que es el día 11 se acerquen para que nos acompañen a celebrar este aniversario. El Día del Contador Público a los colegas de Suyana y a los colegas de Suyana y a los colegas de Suyana y a los colegas de Suyana. ¡Adiós! Recuerdo tus marineras tus músicas para que la mamá ¡Adiós! 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 La voz del sabor del clara, servido de mochiligua, además con su ceviche, el caballo y el blanco, y en casa de la piscina, y también con el rebañón, y en casa de la piscina, y en casa de la piscina, que me volveré a mi tierra, y me buscaré mi gallana, recordando mi esposo, para seguir la carana, que me volveré a mi tierra, y me buscaré mi gallana, recordando mi esposo, una buena fuesta, la palabra, y me volveré a me volveré a mi tierra, y me participaré mi gallana, y me volveré a mi tierra, y te hablaré su celina, Gracias por ver el video.